Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Lucía Gómez, este es el canal de Ingenio Comunicaciones y como siempre les traigo las últimas novedades de las redes sociales y el mundo del marketing digital. Hoy vamos a hablar de Telegram, que recientemente ha agregado nueve funcionalidades a su plataforma. Recordemos que tanto WhatsApp como Telegram son dos aplicativos de mensajería instantánea y que constantemente están en la lucha de lanzar novedades al mercado para sus respectivos usuarios. Pero evidentemente Telegram es la que en este camino es la que más se ha preocupado por satisfacer las necesidades que los usuarios presentan. En este caso ha presentado nuevas funcionalidades que son las siguientes. Cabe resaltar que estas funcionalidades ya están disponibles tanto en dispositivos iOS como los Android. La primera funcionalidad que ha habilitado Telegram es respecto al tamaño de los archivos. Antes se podían enviar archivos de hasta 1GB a 1,5GB a través del chat. Ahora es posible enviar archivos de hasta 2GB. Esto es una novedad excelente en cuanto a manejo de archivos. Recordemos que WhatsApp está bastante limitado respecto a la transferencia de archivos porque solamente permite hasta 16MB. Y es evidente la baja calidad que los usuarios reciben tanto en los archivos de fotos como en los de video. La segunda novedad que ha implementado Telegram son los videos de perfil. Esto quiere decir que ahora los usuarios en vez de una foto podrán subir un video a su perfil y elegirlo como imagen de perfil estática en los chats. Además con el editor multimedia de Telegram los videos al igual que las fotos se pueden mejorar, editar, añadirle stickers, entre otras cosas. La tercera función que ha habilitado Telegram son las cuentas multidispositivo. Que es algo que ya se estaba barajando, que se estaba escuchando que iba a habilitar WhatsApp. Pero en este caso ya Telegram se le fue adelante. Telegram va a permitir tener iniciadas sesiones en tres cuentas con distintos números de teléfono móvil. Esto no solamente está llegando a la app móvil sino también a la aplicación de Telegram para escritorio. Otra nueva función que ha agregado Telegram son las miniaturas. Esto se refiere básicamente que al recibir una imagen o un video en la lista de los chats se va a mostrar una miniatura. Que nos permitirá saber si la imagen que acabamos de recibir es lo que estábamos esperando o de repente es un meme o algún contenido que no deseamos ver en un determinado momento. También vamos a notar mejoras en la piel en los selfies. El editor multimedia de Telegram va a incluir ahora una opción llamada piel suave. Que aplica a cualquier fotografía o video que se tome con la cámara frontal. Así vamos a quedar más bonitos, más atractivos en el momento de poder compartir alguna foto o de subir nuestra foto de perfil a la plataforma. También tenemos las mejoras en personas cerca. Esto quiere decir que a partir de ahora cuando alguien se conecte utilizando esta función podrá verse a la distancia en la que realmente está. Además al iniciar un chat Telegram sugerirá un sticker de saludo para romper el hielo e iniciar la conversación. Otra funcionalidad habilitada por Telegram en esta ocasión son los emoji animados. Telegram ha incluido una colección de emojis animados para hacer más divertidas y más interactivas las conversaciones con los usuarios. También incluso permite jugar fútbol y retar a los contactos a marcar gol en la portería contraria. Y las dos últimas funciones habilitadas son las estadísticas para grupos. Esto quiere decir que los administradores de grupos con más de 500 miembros van a poder tener acceso a las estadísticas y gráficos sobre su actividad y crecimiento. También van a poder tener acceso a un listado de los miembros que más interactúan en el grupo. En un futuro también Telegram está trabajando para otros canales, otros grupos de Telegram que tengan menos de 500 miembros. Y la última actualización de Telegram es el rediseño del reproductor de música. Esta novedad solamente va a aplicar a Android y se refiere específicamente a que el reproductor de música de Telegram ahora va a incorporar nuevos iconos y una lista de pistas extensible. Como vemos parece que Telegram está trabajando muy duro para poder llevarle la delantera a WhatsApp. Y en vista de todas estas mejoras no dudo que sean más las personas que se sumen a utilizar esta plataforma. Bueno amigos esa es la información que les tengo el día de hoy. Espero que haya sido de su interés y como siempre les invito a visitar mi página web ingeniocomunicaciones.com Donde van a encontrar los enlaces a mis respectivas redes sociales tanto en Instagram, en Facebook como en Twitter. También les invito a que visiten y se suscriban a mi canal de YouTube donde periódicamente voy a estar subiendo contenido relacionado al manejo y administración de redes sociales. Eso es todo por ahora muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.